Si llegas a enterar que vengo a esta hora me mata, me mata Ah, estabas acá, te pido disculpas, realmente te pido disculpas Hace mucho que no veo a los chicos, yo sé que es viernes pero bueno Estuvimos juntos toda la cuarentena, te pido que me entiendas esto Pasamos mucho tiempo juntos ya Pero son mis sobrinos, pero son mis sobrinos, que quiere que no los vea Es mi familia, tengo que estar un tiempo con ellos, no podemos estar siempre juntos Basta, basta, basta en serio, está muy lindo afuera, mirá como está el día Por favor dejame salir un rato, un rato voy a la piel, tomo un poco de sol y vuelvo Por favor te lo pido, esta relación es muy enfermiza Te juro que te dejaría, pero no puedo, no puedo Siempre tengo que volver hacia vos, pero por favor no seas tan tóxico Por favor no me hagas esto, dejame un poco de libertad, devolverme mi vida un poco Dicen que esta tarde va a llover, hoy es tu día Y dicen que va a llover toda la tarde y toda la noche Y es viernes, me imagino a las 5 de la mañana Por fin vamos a estar juntos, como a vos te gusta siempre Amor de mi vida ¡Gracias por ver!